Por el momento no se formuló ninguna hipótesis sobre las causas del siniestro. El accidente de un avión militar argelino, que se estrelló el miércoles cerca de Argel, dejó 257 muertos, en su mayoría militares y sus familiares. El aparato, un 76, se estrelló poco después de despegar de la base aérea de Bufarik, a unos 25 kilómetros al suroeste de la capital, indicó el Ministerio Argelino de Defensa en un comunicado. Los restos calcinados del aparato se veían en una zona deshabitada, a unos 100 metros del muro que rodea la base aérea, indicó un fotógrafo de la AFP, LEA. El avión con 71 personas a bordo se estrelló cerca de Moscú. Se trata de 10 miembros de la tripulación y 247 pasajeros, de los cuales la mayoría son integrantes del Ejército Nacional Popular y miembros de sus familias, indicó el comunicado del ministerio, que no da cuenta de supervivientes. El viceministro de Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Ahmed Ghaid Salah, se trasladó al lugar del accidente, LEA, 2017, el año más seguro en la historia de la aviación, previamente ordenó la creación inmediata, de una comisión investigadora para determinar las circunstancias del accidente. En un primer momento, una fuente militar había dicho que a bordo del avión, o un cuadrirreactor de uso civil o militar de fabricación rusa, viajaban un centenar de personas. Según la web del fabricante, el Iliusin IL-76 puede transportar, según la configuración, entre 126 y 225 pasajeros. Un avión de transporte militar de la línea Bufaric-Tinduf-Bechar se estrelló en la mañana del 11 de abril de 2018 en el perímetro de la base aérea de Bufaric en un campo agrícola inhabitado, indicó el primer comunicado del Ministerio Argelino de Defensa. Tinduf, a 1.800 kilómetros de Argel, cerca de las fronteras con Marruecos y el Sáhara Occidental, acoge numerosos campos de refugiados saharauis. Y la sede administrativa de la República Árabe Saharaui Democrática, R.A.S.D., proclamada en 1976 por los independentistas del Frente Polisario. El Frente Polisario, apoyado por Argelia, exige la independencia del Sáhara Occidental, cuya soberanía reivindica Marruecos, que ocupa la mayor parte de este territorio desde 1975. Bechar, a unos mil kilómetros del suroeste de Argelia, acoge una importante base militar, cerca de la frontera cerrada entre Argelia y Marruecos, países rivales del Magreb. Por el momento no se formuló ninguna hipótesis sobre las causas del accidente. Varios aparatos de las Fuerzas Armadas Argelinas se estrellaron en los últimos años, causando decenas de víctimas. El más grave de los últimos años ocurrió en febrero de 2014, cuando 77 personas, en su mayoría militares, murieron en el Acidente de un Hércules C-130 que sobrevolaba el Monte Fortas, cerca de Hummel-Buagui, 500 kilómetros al este de Argel. Una persona sobrevivió. En 2016, 12 militares murieron en el accidente del helicóptero en que viajaban en el sur del país, provocado por un problema técnico. En noviembre de 2014, un caza MiG-25 de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló durante un entrenamiento a 200 kilómetros al sur de Argel. El piloto pudo eyectarse del aparato a tiempo. En cambio, un mes antes, en la misma zona, el accidente de un Suhoi-24 causó la muerte de sus dos tripulantes, asterisco AFP. Siga bajando para encontrar más contenido. Siga bajando para encontrar más contenido.